Soy Famoso, Sácame de Aquí, revelan lo que ocurrirá este miércoles 11 de mayo en el capítulo 4. Los cambios que abren las jornadas de la segunda semana comienzan con fuertes debates y grandes sorpresas. Los retos de los artistas en Soy Famoso, Sácame de Aquí apenas inician. Sin embargo, tras superar las primeras rondas de duelos, ahora los grupos se mezclan y hay nuevos jefes en las líneas que no están dispuestos a tolerar la actitud de otros miembros, pues tal parece que en el reality ya hay discusiones. Anteriormente, en los días de estreno del concurso, se evidenció que las pruebas consisten no solo en cuestiones de riesgo o bien de adaptación con el entorno de la jungla, sino también, además de compartir el espacio con animales, las estrellas del certamen enfrentan sus más grandes miedos. Ya en el desarrollo, los elementos del campamento bueno en Soy Famoso demostraron tener el dominio de las batallas, que en más de una ocasión vencieron en contra del equipo opuesto, de tal forma que su estancia, al menos al inicio, fue en mejores condiciones e incluso con beneficios de comida. Pese a esto, ahora las cosas cambian tras la disputa que hubo con el juego de despedida. Juego que permitió por única ocasión y por ser la jornada del comienzo, permitió a los componentes seguir con la aventura en la selva que ya alista una serie de nuevas sorpresas. Esta noche, de acuerdo con las imágenes que compartió el programa, en el avance, diferentes celebridades del show exponen su descontento de que todo continúe igual luego de que no hubo eliminación, de tal forma que su estrategia cambia a fin de revelar la verdadera personalidad de otras estrellas. Por otro lado, este miércoles, tal y como ya lo adelantaron los spoilers, se integran dos nuevos famosos a Sácame de Aquí. Se trata del modelo Guti Carrera y la actriz Aileen Mujica, quienes se unen hoy a los retos de la contienda entre aplausos para después afrontar una prueba de encierro con serpientes, arañas y cucarachas. Finalmente, persisten las discusiones de los conjuntos en contra de Jessica Díaz, la cantante que logró convertirse en jefa de la jungla, sin esperar que con esto también sufriría el rechazo del resto. Asimismo, en el avance de Soy Famoso, se exhibe la amenaza del juego en la esfera del terror y una fuerte pelea que encabeza la pareja del show. Gracias.